¡Reinventarse o morir! Y en la mente de un pilar, de una base, de un litro, está la visión, el objetivo, la fórmula perfecta para demostrar que tan grande y poderoso es su talento ¡Blando musicalmente! Hoy hablaremos y conoceremos al más pequeño de los hermanos Hernández ¡Leo Hernández! Todo han sido tres semanas y los tiempos que pasaron muchos años ¡Una pieza clave! ¡Un elemento! ¡Un factor único! ¡Quién con plena certeza hace que poder mandar un fuerte lazo de unión, armonía y ambiente! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Leo Hernández! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Ha llegado para estar cerca de ti! ¡Trayendo consigo mucha música! ¡Con su muy particular estilo! ¡Dentro de la música chilenera de tierra caliente y arreglos auténticos! ¡Que solo Leo Hernández y su siglo XXI nos deleitarán! ¡Te creen día! ¡Te decías que eras dueño y te creía! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Eres una joven promesa musical que te cautivará! ¡Y te enamorará! ¡Reciba la agrupación que te hará bailar! ¡La que te hará vibrar al máximo! ¡No te disteces el año! ¡Por la joya que brille en tu pecho! ¡Y ahora! ¡Es tiempo de dejarte a quien representa un papel importante de los diez hermanos Hernández! ¡Con una mente muy distinta a los demás! ¡Eres del barrio San Pedro, San Juan, Mixtepe! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Ustedes! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Aquí iniciamos! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Leo Hernández y su siglo XXI! ¡Leo Hernández y su siglo XXI!